Estamos trabajando, somos la Iglesia del Trabajo de Dios y estamos trabajando con este proyecto de invasión de amor y estamos recorriendo las calles, digamos el sector que a nosotros nos tocó es la calle Colón hasta la Tomás Luari y de la última calle que sería Belkerson hasta Calabrín Ortiz. Somos un grupo más o menos de 12, 14 personas que recorremos y bueno, vamos casa por casa y presentamos, digamos, diciéndole a la gente que estamos digamos, vamos pasando y vamos explicándole a la gente de qué se trata y a la vez si tiene alguna necesidad en especial, alguna oración que sabemos que siempre hay algo para pedir, ¿no es cierto? Entonces pasamos y le decimos a la gente y hemos sido bien recibidos, hemos sido bien recibidos con la gente de San Carlos porque estamos trabajando una parte de gente de San Carlos pero también viene gente de Galvez que viene a trabajar en equipo con la gente de San Carlos y también se está trabajando con otras iglesias. Bien, es importante darle difusión por esta cuestión de que bueno, ustedes golpean a la puerta de los domicilios y la gente de alguna manera también tiene que estar enterada, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte sé que se han hecho otras notas y que se le ha explicado a la gente de qué se iba a tratar pero también lo volvemos a hacer y se lo explicamos y hemos sido bien recibidos y hemos tenido la respuesta de la gente en pedidos de oración que ahora el día 19 de abril digamos, comenzamos una vigilia el 18, empezamos el 18 a las 8 de la noche hasta el día 19 por la mañana que terminamos. Van a ser 24 horas de oración. Sí, 24 horas de oración. Vamos a estar aquí, digamos, en la Iglesia del Tabo de Dios calle San Martín 1723 y así que toda aquella persona que aún quiera acercar digamos, que ha visto porque donde hemos pasado y no estaba alguien en la casa, no había alguien en la casa lo que hacíamos es dejar la invitación así que si quieren acercar sus peticiones lo pueden estar haciendo aquí a partir de las 20 horas. Bien, ¿estas peticiones en qué constan? ¿Tienen que ver con la vida familiar? ¿Tienen que ver con peticiones personales? Son peticiones personales y las necesidades que vemos todos los días digamos, así de trabajo o de salud o de familia digamos, porque siempre hay algo hay algo como para, como te decía hoy como para pedirle a Dios y bueno, nos estamos reuniendo aquí junto con todo el equipo a orar, digamos, a pedir a Dios por cada una de esas peticiones que la gente ha hecho ¿Esto es por algo en especial? ¿Ustedes lo organizaron en este momento del año por una cuestión, digamos, del grupo o a qué se debe? No, esto es, digamos, se está haciendo hace ya tres años que se viene haciendo este año se incorpora a la Iglesia Altar de Dios digamos, junto con la Iglesia Bautista del Pastor Reichen y Omar Schleger y creo que también había otra Iglesia que en este momento no recuerdo pero, digamos, nosotros en este año empezamos a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias!